Vamos a tener más música, vamos a tener más música en vivo ¿Quién? Vamos a acompañar entonces, el tablito de nuevo ¡Qué maravilla! Pablo se los está preparando, nos va a cantar otro tema ¿Qué tema nos va a preparar? ¿Con qué tema nos va a preparar? No lo sé, vamos a ver con qué nos sorprende Es maldición, estoy llorando, casi me hace llorar a mí también ¿Qué te va a aportar? ¿Qué lo tienes? ¿Cuál quieres? Voy a inventar, te ríes de eso Como ya estuvimos presentando temas antiguitos Puedo presentar uno que es 2008 Perfecto De la década de los... ¿Cómo se llamaría esa época? Contemporáneo Del siglo XXI ¿Tiene por título? Se llama Me quedo con ella Me quedo con ella, así que un fuerte aplauso por favor Pablo Anodo Que la vida se pone buena cuando se ama de verdad Que la vida se pone buena cuando se ama de verdad Pienso que mi suerte se juntó una bendición Me presentaron lo mejor de lo mejor Ya no me tormenta el fantasma de tu amor Me cayó del cielo la esperanza Tengo lo que tanto había buscado el corazón Tengo la mujer que me la envía al mismo Dios Siempre Me quedo con ella Solo con ella Me quedo con ella No necesito más Me quedo con ella Solo con ella Me quedo con ella No necesito más Que la vida se pone buena cuando se ama de verdad Como fruta fresca es un encanto natural Es como el rocío en una flor al espetar Y esas tardes que necesito para caminar Ella me conquista porque entrega por total Tengo lo que tanto había buscado el corazón Tengo la mujer que me la envía al mismo Dios Si, hey, hey me quedo con ella Solo con ella Me quedo con ella No necesito más Me quedo con ella Solo con ella Me quedo con ella No necesito más Que la vida se pone buena cuando se ama de verdad Que la vida se pone buena cuando se ama de verdad Me quedo, me quedo, me quedo con verdad Me quedo, me quedo, me quedo con verdad Me quedo con verdad Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo con verdad